Amigo mío, yo no me canso de hablar contigo Y aunque mi voz me muda, tú sabes lo que te digo Ambos sabemos que en este mundo nosotros no estaremos solos Pues seremos siempre amigos, tú y yo Conmigo amigo se hace muy corto un largo paseo Y si discutimos ninguno se quiere dar por vencido Aunque los dos digamos disparates, eso es punto aparte Porque luego cederemos tú y yo Ver cómo pasan los años y cambia la vida alrededor de los dos Y recordar los amigos que fueran en busca de algo mejor Todos si quieren destino entona un buen vino Nos veremos un día Y nos contaremos qué tal nos trata la vida Amigo mío, cuando tú sufres sufro contigo Y tus silencios y tus tristezas son algo mío Deja tus dudas fuera, tu amargura, la amistad perdura Aunque a veces discutamos sin razón Ve cómo cambia la gente y cómo cambiamos nosotros también Cómo gira la tierra y se hizo mujer a esa niña de ayer Verás que estaremos contentos, que los viejos tiempos son siempre mejores Y brindaremos por nuestra juventud Cuando contemos lo que hoy nos cuentan nuestros abuelos Cuando nos queden solo unos pocos bellos recuerdos Y de una casa grande frente a frente Con el mar delante Será hermoso estar charlando tú y yo No, 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 no Constablemos Nos vemos Gracias por ver el video